Lo mejor de la música para nuestros amigos del convite que por supuesto nos acompañan nuevamente en la pisa de baile previo al gran descubrimiento que seguramente vamos a poder disfrutar ya en breves instantes Seguimos maestro, combate la música, siempre nuestro saludo coreal para todos los presentes, bienvenidos Seguimos entregando estos temas Que me dé la vez tu foto, mañana mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y ya no sé disimular, te amo y te puedo hablar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van, no se van, no se van Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van, no se van Y ya vieron a una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia, más bonita que el rayo de luna, y el de seda ojos de miel Y a la voz que se le entrega todo, lo había visto solo en las novenas Pero un día llamó a su cuenta, pero un día llamó a su cuenta, y sin pensar no se entregó Y así fue tu de la mamá soltera, más bonita del planeta Va por miedo a comentarios, con su pena se marchó Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Y contra quien sea, ahora ya son dos Ella es una muchacha pobre, pero rica de conciencia Que sus padres no querían verla, dicen que los traicionó Siempre se que ella fue engañada, por un hombre sin principio Pero que fue bendecida, por obra y gracia de Dios Mamá soltera, mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Me hace sentir como si fuera el verano y el invierno lo chiquiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y como miran esos ojos que me dejan en enero Y cuando sé que no son míos y me muero Pero si no, no es que de ver pasar Y como decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Pero no, no tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Y a lo largo estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y como miran esos ojos que me dejan en enero Y cuando sé que no son míos y me muero Pero si no, no nos quiere ver pasar Como decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Que el sentido no nos tiene que importar ¡Sí! Si te has hecho tanta falta, no me siento tanto solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Al corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Y quizás te decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿De qué manera? Te estoy preguntando Yo que ni lo pensaba, y me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Te estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Y aquí está todo decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me tengo eso, te amo mucho La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano Vamos a continuar, vamos a seguir por acá